Se terminaron las palabras, ahora a jugar y a partir de esta noche la apasionante y esperada final de la Liga Nacional de Básquet entre Regatas Corrientes y Peñarol. El Mirayitas inicia el camino a partir de hoy en búsqueda de la quinta corona a nivel nacional. Para Le Gutiérrez, la décima estrella, y para Tulo Rivero, el técnico, la primera vez que está en esta condición de entrenador jefe para poder ser campeón, aunque, recordemos, estuvo al lado de Deja Hernández en el ciclo exitoso del Mirayitas. Será a las 22, televisado, con un estadio colmado y todo muy parejo realmente. En la fase regular, Regatas se quedó con el 1 y Peñarol con el 2. El equipo marplatense ganó en el Polideportivo de las Malvinas, 90-86, mientras que como local Regatas se quedó con el triunfo, 80-76 en los cruces por esta temporada de la Liga. En Mendoza, por el Super 8, Peñarol lo va a Pulió en instancias de semifinales. Y así llegan los equipos, con un Peñarol que viene a dejar atrás a Quilmes y después a Boca, barriendo la serie. El conjunto de Corrientes dio cuenta de Quimza y de Argentino de Junín. Tiene un potencial enorme el conjunto de Casalándida. Es el último campeón, con un Hobson que maneja la base que le ganó el puesto el paraguayo Martínez. Además, el jugador franquicia Paolo Quinteros, con un promedio de 17.6 tantos en cada juego. Peñarol, en tanto, acostumbrado a estas batallas, jugó 6 de las últimas 8 finales. Tiene su emblema, Leo Gutiérrez, al más ganador de la Liga, con 9. Pero además, Facundo Campasso, que los peleó con Quilmes y con Boca, tuvo números notables. Casi 20 puntos de promedio, 8 asistencias, 6 rebotes y casi 3 robos. El Tulo Rivero cuenta también con el trabajo de Martín Leiva. Y además, la calidad de Boca y un banco que ha aportado, con Sosa, Weigan, Giorgetti, Fischer y también el Lata y Barra. Promesa de gran partido, serie larga al mejor de 7. Hoy, en Corrientes, el viernes, también se repite en el Conte, en el Estadio de los Sueños. Y después, la serie viene a Mar del Plata. ¿Quién la gana? ¿Quién será campeón? ¿Podrá Peñarol recuperar la estrella perdida de hace algunas temporadas? ¿Y regatas imponerse en un bicampeonato? Comienza la serie, apasionante por cierto. Y la final de la Liga Nacional de Básquet, con regatas y Peñarol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.